Más habitantes del barrio La Reynaga completaron sus esquemas de vacunación contra el COVID-19 en el puesto médico Roberto Clemente. La estrategia de vacunación busca que las personas completen sus esquemas de inmunización que previenen las complicaciones y hasta la muerte por el virus. Recordemos que la edad mínima son tres años, entonces todos aquellos niños que están llegando a esa edad son niños que ya tienen la edad para su primer esquema, entonces lo estamos aplicando. También hay muchas personas que en algún momento de la campaña estaban enfermos, estaban fuera, no se habían vacunado y que no tenían sus dosis y también estamos completando. Una vez aplicada la primera dosis, las personas deben esperar al menos 21 días para la segunda. Además de las vacunas, se deben mantener las medidas de higiene y bioseguridad como el constante lavado de manos, el uso de mascarilla y alcohol gel. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero.